Hola amiguitos, sean bienvenidos a una nueva aventura con Lucas Reyes Hoy nos vamos a la ciudad de Montalvo, acompáñenos Ya nos llegan a Montalvo, a las piscinas ¡Qué frío! ¿Qué hacen estas piscinas? Aquí les enseño una mini cascada ¡Suscríbete al canal! 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 que la calle a nadie yo solo tengo dos pa' usted la calle despreocúpate que hoy va a ser mamá 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 te llame, brota, te llame y no me llame, no me llame y no me llame, no me llame y 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 no me llame bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy chao